De al menos dos disparos fue asesinado un hombre en Guadalajara. Se encontraba en los cruces de las calles Presa Osorio y Jardín Botánico en la colonia Lagos de Oriente cuando fue atacado. Al arribo de paramédicos, el hombre de entre 35 a 40 años ya no contaba con signos vitales. Sobre él o los causantes de este asesinato no hay mayores datos.